Hola, muy buenos días y bienvenidos a la aventura del saber. Iniciamos un nuevo curso con energías renovadas y con nuevos proyectos entre las manos. Para empezar, la que será la 22ª temporada del programa, nos hemos trasladado hasta Melilla. Queremos conocer cómo es la vida en la ciudad autónoma y para eso, a lo largo de los próximos días, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de convivencia entre cultura hacia caminar, entre la actualidad y el pasado. Vamos a empezar justo por ahí, con la historia de Rusadir, que era como originalmente se llamaba a la ciudad de Melilla. Nos acompañan de fuertes, de baluartes, fosos, torres... La experiencia merece la pena y cualquier visitante tiene que hacerla. Nosotros no vamos a perder la ocasión de disfrutar con ella, como tampoco solemos dar la espalda al eje fundamental alrededor del que orbitan nuestros contenidos. Por encima de todo lo demás, nos interesa la educación. Y aquí, en Melilla, en esta ciudad que tiene las competencias en manos del Ministerio de Educación, hemos querido buscar alguna experiencia valiosa. Nos la hemos encontrado en un colegio público de primaria que lleva por nombre el del fundador de la ciudad. ¿Saben quién fue? Don Pedro de Estopiñal. ¿Qué era vuestro gran sueño? Que esta ciudad acabara convirtiéndose, obtuviera ese reconocimiento, ¿no?, que fuera patrimonio de la humanidad. Esa es una aspiración a la que queremos llegar. Es un sueño que en su día parecía muy lejano, pero que cada día estamos más cerquita, porque llevamos muchos años trabajando en ello. Y ya todos los melillenses están convencidos de que tienen una ciudad con un patrimonio exclusivo, un patrimonio único, que puede ser perfectamente denominado como patrimonio de la humanidad. Eso es lo bonito, ¿no?, que al final todos los melillenses hayan sumado a ese sueño. A ese proyecto. Sí, es que no puede ser de otra forma. Si no vamos todos juntos, si no vamos todos unidos, y sobre todo, si no nos lo creemos nosotros, difícilmente podremos convencer a los demás. ¿Y en qué punto está la candidatura ahora mismo? Nuestra candidatura está en el momento de intentar acceder a una lista indicativa en el ministerio, una lista prioritaria, necesaria para poder acceder después a... ¿Melillas lo habría conseguido un poquito más fácilmente? Bueno, es que realmente son ciudades patrimonio de la humanidad. Es que tenemos mucho lo que seguir. O mucho, es que en España tenemos un patrimonio impresionante. Y estas ciudades que me nombran son merecidísimamente ciudades patrimonio de la humanidad. Pero, efectivamente, no solamente el tema de España dificulta un poco nuestra candidatura, sino el tema de Europa en general, porque UNESCO pretende potenciar aquellos países, aquellos continentes que tienen menos patrimonio reconocido, como son los casos de África o los casos del patrimonio de América. Bueno, en principio, nosotros sabemos que es difícil que solamente España tiene un cupo de una ciudad a presentar al año. Entonces, la cuestión es difícil. Pero esto es un trabajo que nos lo tenemos que tomar y desde siempre nos lo hemos tomado como una carrera de fondo, una gran carrera de fondo, a vivir en comunidad y en armonía. Y vamos a hablar de todas las tareas que tiene encomendada la Fundación Melilla Monumental. Tiene que ver, por supuesto, con la protección de vuestros tesoros, con la restauración, la conservación, la difusión del patrimonio histórico-artístico. Cuando uno se pone a pasear por Melilla, cinco minutos son suficientes para darse cuenta que la historia no ha pasado de puntillas por aquí. La historia en Melilla es permanente. Desde los fenicios, después tuvimos los cartagineses, romanos, árabes y desde 1497 estamos los españoles. Esta es una ciudad estratégica y clave porque está justo al lado de un cabo y justo en un lugar donde hay agua. Aquí, donde estamos ahora mismo, había agua. Estaba el ninfeo romano, estaba la fuente que abastecía a la Melilla medieval y este es el origen de esta ciudad. La historia moderna de España no se entiende sin Melilla. Por ejemplo, los grandes desastres o las grandes campañas africanas del 9, del 21, todas estaban relacionadas con este sitio del Mediterráneo. ¿Y el museo vivo? ¿El museo histórico habitado y vivo? Pues esto es lo que nosotros queremos. Esta ciudad es una fortificación, esta es la ciudad antigua, que nosotros siempre del primer momento lo que le hemos querido hacer es un espacio museístico abierto, un museo vivo y sobre todo es un museo habitado. Aquí tenemos 300 personas que viven en este recinto histórico y eso le da un plus, un plus más de calidad a este elemento patrimonial. Bueno, José Antonio, pues solo nos queda darte las cajas por habernos recibido, por haber dado este paseo tan agradable con nosotros y por habernos enseñado un poco de este gran pedazo de historia y de arte que tenéis en Melilla. Ha sido un placer para la aventura del saber. Muchas gracias a vosotros porque ayudáis así a difundir nuestro patrimonio a todos los españoles. Y ojalá se cumpla ese sueño, el de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Ojalá. Bueno, y a ustedes les emplazamos a nuestro próximo reportaje. Nos vamos hasta Sevilla, vamos a conocer un espacio en el que busca propiciar sinergias entre artesanos vanguardistas y otros más tradicionales. Rompemoldes le ha abierto sus puertas a la aventura del saber. Mañana vamos a seguir haciendo el programa desde Melilla. De hecho, vamos a pasar toda la semana aquí tratando de proponerles diferentes formas de acercarse a la ciudad. Hoy ha sido el turno de la inmersión histórica y mañana queremos conocer la ciudad de las cuatro culturas. Les vamos a guiar por la ruta de los templos. Una propuesta única para conocer cómo conviven las cuatro comunidades religiosas de Melilla. Cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes. Los detalles mañana a eso de las 10. ¡Feliz Dúnes!